¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, hoy vamos a hablar acerca de las noticias más relevantes que han estado sucediendo dentro del mundo del K-Pop Pero antes de comenzar con este video, quiero hablarte de una aplicación Que seguramente tú ya conoces, o seguramente no Pero la verdad es que no has de saber todas las maravillas que se pueden hacer a través de esta aplicación Y se trata de Army Amino para BTS en español Y es que la verdad, yo amo esta aplicación, como no tienes una idea Porque el chisme por aquí se pone buenísimo Y seguramente a ti te encanta también enterarte de las noticias más recientes de tus idols favoritos de K-Pop Por eso es que estás en este video Pues en esta aplicación que puedes descargar gratis en tu teléfono Porque está disponible para Android y para iPhone En la descripción te dejo los links de descarga Te puedes enterar de las noticias más recientes de BTS Hacer y responder quizzes Hacer encuestas, leer teorías Igual hay grupos de chat para conocer más ARMYs en todo el mundo Con motivo del reciente comeback de BTS Dentro de la aplicación habrá distintos eventos Para celebrar el comeback de BTS juntos Habrá reacciones al video musical en vivo Chats grupales para compartir teorías y opiniones Y además para los usuarios de la aplicación habrá stickers exclusivos Que se podrán usar durante este fin de semana de comeback Amino está planeando el MyBiasChallenge Donde los usuarios podrán utilizar los stickers exclusivos Con el nombre de su integrante favorito Y el sticker más utilizado en la comunidad Será nombrado el bias oficial por un día entero dentro de toda la comunidad No olviden ir a descargar ARMY AMINO para BTS en español En la descripción les dejo los links de descarga Tanto para Android como para IOS También te voy a dejar mi usuario para que vayas y me sigas dentro de la aplicación Porque publiqué una encuesta sobre el nuevo video musical de BTS Ahí me puedes dejar tu opinión o tu parte favorita de este nuevo video musical de BTS Dicho esto vamos a comenzar con el video del día de hoy También te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales Y suscribirte al canal Empecemos con el chisme La segunda mitad de este mes ha iniciado Y con ello el lanzamiento de nuevas canciones de grupos de K-Pop No se han hecho esperar BTS, el grupo masculino de K-Pop del momento Reveló el día 23 de agosto el teaser de su próximo video musical Y con ello el grupo logró imponer otro récord Al registrar más de 13 millones de vistas Solo en sus primeras 24 horas El video completo de IDOL Que es el tema de promoción Será revelado el día 24 de agosto O sea que cuando estés viendo este video El MV ya salió completito Así que espero ya lo hayas ido a ver Acá abajo en los comentarios Dime que opinas ¿Acerca te gustó o no te gustó? Próximamente en mi canal de noticias de BTS Que es Dashirunrun Va a estar mi opinión Y hasta quizás mi reacción Si recuerdas en el video pasado Te dije que Wo Hyun de Infinity Hará su comeback en solitario el día 3 de septiembre Pues ahora el IDOL Ha revelado la primera imagen teaser para su comeback El título de este nuevo mini álbum será Second Ride Y según datos de su agencia Esta será la continuación de su primer mini álbum Lanzado hace dos años atrás Por otro lado El actor Jun Shin Jong Está causando curiosidad dentro del público coreano Pues el drama que actualmente protagoniza Se sigue manteniendo dentro del primer lugar de audiencia Your Honor Que es el nombre de esta historia Encabeza las preferencias de los miércoles y jueves Con este nuevo keydrama Jun Shin Jong Ha demostrado la madurez en su actuación Y además del increíble talento que posee Pues el público lo ha calificado de una verdadera estrella Al poder interpretar a dos personajes al mismo tiempo Red Velvet sigue en la lucha Por mantener su título de las reinas del verano Con su nuevo lanzamiento Power Up Esta semana se llevaron su séptimo triunfo En programas musicales La victoria fue en Em Con Down Donde el grupo no se presentó Pero si se llevó el primerísimo lugar Y hablando de grupos femeninos Esta semana Blackpink Se convirtió en el grupo de K-Pop Que más rápido llega a los 300 millones de vistas Con un video musical Do 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 El más reciente lanzamiento del grupo Llegó a esta cantidad de vistas en YouTube Luego de dos meses y ocho días Batiendo el récord de BTS Con D&M que lo había logrado en cinco meses y 16 días Otra noticia que ha puesto tristes a los fans de VIP Es la reciente notificación de TS Entertainment Sobre Ban Jong-un Y su salida de la agencia y de VIP La agencia declaró que después de platicar Durante mucho tiempo con el miembro Él decidió ya no renovar su contrato con la agencia Por lo cual se separaba de ellos y de la agrupación TS Entertainment anunció que VIP Continuará como un grupo de cinco miembros Y cumplirá con sus actividades tal y como estaba planeado Pidieron a los fans apoyar a VIP Y al miembro en sus actividades en el futuro Por otro lado G-Dragon sigue siendo tendencia Y generando contenido para su agencia Y sus fans A pesar de estar en el servicio militar El cantante anunció mediante su agencia Que se dará a conocer un documental grabado Durante su última gira de conciertos individuales Antes de irse al servicio militar Won Ji Jong es el nombre de este documental Que estará disponible a partir del día 5 de septiembre A través de YouTube Premium Donde además de mostrar el detrás de sus conciertos También mostrará a sus fans La parte más íntima de su vida personal Y la serie de problemas que ha tenido que cargar Por las críticas y su búsqueda al ser amado tal y como es Por otro lado Los 2018 ASEAN Artist Awards Que premian a lo mejor del Hallyu Recabando información sobre el K-Pop K-Dramas y cultura coreana a nivel mundial Informaron que la edición de este año Se celebrará el día 28 de noviembre Y que además han unido fuerzas con K-Star Group Para llevar el evento a un nivel superior jamás visto en Corea ni en el mundo Estos premios reconocen a lo mejor del Hallyu A los exponentes más destacados del K-Pop y de los K-Dramas Premian a los representantes del entretenimiento Que ayudaron a que Corea brillara en el mundo Se espera que los nominados se den a conocer a finales de septiembre Por otro lado Parece ser que Yewapay Entertainment No será la única agencia con un nuevo debut para este año Pues ahora Jellyfish Entertainment Agencia de grupos como Gugundan y BIXX Confirmaron que antes de terminar el año Debutará un nuevo grupo masculino Integrado por 7 miembros Según rumores Los integrantes del grupo ya están elegidos Y poseen encantos únicos Desde lo visual, el baile y el canto La agencia no quiso revelar más detalles Pero pidió ser pacientes y recibir con alegría este nuevo grupo Tal y como lo esperaban los fans de Pentagon La agencia anunció esta semana que Yituan y Yang An serán suspendidos de las actividades de Pentagon Debido a problemas de salud supuestamente Pero los fans y el público coreano se dan cuenta Por qué ambos miembros fueron puestos en inactividad por la agencia Los fans del grupo y el público coreano No tardó en expresar su opinión sobre la forma inadecuada En la que su agencia manejó la situación de estos dos idols Si tú quieres enterarte qué fue lo que pasó con Yituan Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link al video que hice Sobre toda la situación que ha tenido que enfrentar Hyona e Yituan Por revelar su relación de manera pública Por último esta semana la integrante de Girls Generation Teyon Reveló información que daba esperanzas al fandom del grupo Durante una transmisión en vivo la cantante habló sobre su próximo álbum en solitario Y dijo que está trabajando duro por ello Pero cuando le preguntaron sobre Girls Generation Ella reveló que sí habrá comeback y que esperemos pacientemente por las integrantes Pero las preguntas sobre el grupo continuaron Y cuando le preguntaron sobre un lightstick nuevo para Girls Generation Ella dijo que sí habrá uno próximamente Y reveló que las miembros están como siempre interfiriendo en el diseño del lightstick Además finalizó diciendo que por favor esperemos por el grupo Que las veremos próximamente Sin duda Teyon sintió el amor de Sowon en su en vivo a través de Instagram Y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de todas estas noticias La verdad es que estuvo bueno el chisme Esperen el video de mañana porque también va a ser de noticias Y ya se me está acabando la pila Recuerden suscribirse al canal Activar las notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video También síganme en redes sociales En Instagram ya estamos cerca de llegar a los 10 mil seguidores Les recuerdo que estoy haciendo un sorteo de maquillaje coreano En la caja de descripción les voy a dejar el link a ese video Para que ustedes puedan participar Por eso es necesario que me sigan en Instagram Porque por ahí luego les aviso de todo esto También en Instagram cuando no me da tiempo a hacer video de noticias Les comparto a través de mis historias las noticias Sobre todo lo que está pasando en el mundo Hallyu Y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye